de la agricultura al día que tal bienvenidos desde las diferentes regiones del país que nos ven con las mejores imágenes del renacer del campo colombiano muy buenos días Carolina. Hola José, qué gusto saludarla a usted y a todos nuestros televidentes desde todo el territorio nacional y comenzamos nuestro programa destacando las historias y personajes del campo colombiano en el marco de la equidad, legalidad y emprendimiento, valores que promueve el gobierno nacional. Por eso en Agricultura al Día estaremos contándoles sobre esas iniciativas de desarrollo productivo que adelantan emprendedores y pequeños productores que le apuestan al trabajo de calidad y progreso en el campo. Pues miren es el caso de la señora Cilia Mora, una productora de patilla o sandía de San Martín en el Meta quien desde muy pequeña aprendió sobre este cultivo. Doña Cilia lleva más de 30 años en esta actividad y está convencida de que las labores rurales se deben desempeñar con mucho amor. Además para ella ha sido fundamental el apoyo del Ministerio de Agricultura en materia de control sanitario, respaldo y capacitación a los que se ha aproximado a través de ASO Sandía, asociación a la que pertenece y que le ha apoyado también en su interés de trabajar por posicionar esta fruta en el mercado nacional. Hola, buenos días, bienvenidos a mi casa. Hoy quiero compartirles mi historia de vida que gira en torno al cultivo de patilla. El cultivo de patilla para mí es todo, es mi vida. Gran parte de mis años pues los he pasado cultivando patilla, entonces pues se han tornado muchísimas historias. Lo más bonito es que desde muy joven me tocó compartir con mi esposo todas las labores del campo. Estos conocimientos le agradezco primero que todo al señor Flaminio Camacho que fue la persona que nos motivó y nos impulsó para que sembráramos patilla. A mi esposo que pues me permitió acompañarlo en todos los labores del cultivo y gracias a Dios pues tengo este conocimiento hoy día del cultivo. Hay unas fotos que les quisiera compartir, este es del primer reinado de la patilla que se hizo en San Martín. Estas son algunas fotos cuando yo compartía en la patillera que manejaba el camión. O sea siempre mi esposo me decía o colabore manejando tractor, el camión o cuando habían escasos trabajadores entonces pues nos tocaba nosotros mismos subirnos al camión y hacer la recolección del fruto para cargar los camiones. También hemos hecho desde el inicio cuando empezamos a hacer integraciones de patilleros, entonces siempre nos centramos como en premiar la patilla más grande. Y al final de año entonces en el festival premiamos la patilla más grande. Ahí sí como dicen el fruto del trabajo y de la experiencia pues ahí se alcanza a ver reflejado también. Ahora pues me gustaría que me acompañaran a las labores diarias que tenemos nosotros. En este momento vamos a ir a un cultivo donde se está cargando un viaje de patilla entonces para que nos acompañen a saber cómo es ese proceso y también las buenas prácticas que se realizan dentro de los cultivos. Buenos días, buenos días doña Miriam. ¿Cómo ven las patillitas y la hollamita del proyecto de la asociación? Estamos en el cultivo que tenemos como asociación en el proyecto de las mujeres. Pues estamos luchando para que cada día las mujeres se apoderen más del negocio, de tener conocimiento, que puedan hacer el apoyo para sus familias. Cada momento que estamos en un cultivo, cada labor que nos toca hacer, de verdad que se disfruta. Segundo, porque ese conocimiento hace uno de pronto para manejar los negocios, para manejar los trabajadores. El Ministerio de Agricultura a través del ICA nos ha brindado la asesoría y la capacitación para nosotros poder manejar los cultivos libres de plagas. Nos instalan trampas y nos están monitoreando constantemente los cultivos para poder tener cultivos que podamos exportar. A todas las mujeres, que siempre hay oportunidades en cualquier lado y que en la agricultura también podemos encontrar esa oportunidad. Estuvimos en el corregimiento de Chengue, municipio de Ovejas, departamento de Sucre, donde conocimos el funcionamiento y aspectos cotidianos de una finca de esa región. Tareas como el cuidado del ganado o la preparación que requiere la tierra previamente al momento de la siembra nos revelan el día a día en esta finca en la que se realizan labores como el cultivo de maíz, yuca, ñame y aguacate. Ahorita mismo pues estamos aquí con lo que es maíz, arroz, tenemos aquí esta, eso es una finca de aguacate. Y pensamos pues como no podemos ya porque eso está, eso ya está ocupado con lo que es aguacate, no estamos haciendo sembrado de maíz, ni de, o sea, no estamos sembrando yuca, ni plátano. Porque ya eso ya está ocupado, entonces ahorita mismo acá en esa tierra que ustedes ven ahí, nosotros pensamos de sembrar maíz y una parte de arroz. Bueno, en ese sector también vamos a utilizar un pedacito con plátano, porque la idea de nosotros es sembrar pasto. En la parcela Alcopé, Albeiro Quintana pasa sus días trabajando para sacar el sustento de su familia y mejorar su economía. Esta es solo una de las 50 fincas que aproximadamente tiene el corregimiento de Chengue, ubicado en el municipio de Ovejas, Sucre. Como vivo ahí en el caserío, yo salgo a las 6 de la mañana, con el resto de compañeros, llegamos aquí porque nos estamos echando unos 10, 15 minutos. Empezamos a hacer labores por ahí a las 6 y 20, 6 y cuarto, hasta las, hasta las 1, a veces a las 2 de la tarde. Depende, depende del trabajo que cojamos y de pronto nos hace quedar un poquito más tarde, como a veces que nos sale un poquito más temprano. Entonces, el horario es, uno acá dice, bueno, hasta la 1. Las montañas de ovejas en donde se encuentra incrustado Chengue son tierra fértil para cultivos como el de aguacate, maíz, yuca uñame, que sin mayores químicos o fertilizantes, producen buenas cosechas gracias al trabajo dedicado de sus agricultores. Son cultivos múltiples que se utilizan, sobre todo para el tema de asegurar la seguridad alimentaria, como es la yuca, el ñame, las hortalizas, la berenjena, varios. Pero hay cultivos que se destacan en el tema del renglón fuerte de la economía, como son el maíz y el aguacate. El aguacate es uno de los renglones más fuertes en el tema de la economía de la población, ya que genera, en dos meses, genera una gran ganancia, la cual le posibilita a la gente de nuestra comunidad vivir y juntar riquezas para poder sembrar los cultivos que posteriormente le sirven para el consumo de las viviendas y vender los excedentes que también le generan algo. Ahorita mismo aquí lo que más se comercializa es, bueno, el aguacate. Lo recogemos aquí, a veces lo transportamos en los animales hasta el cacerío, hasta el mismo chengue. Como a veces entra el carro aquí, tenemos la oportunidad que a veces el carro nos carga aquí y lo llevamos a chengue. ¿Oíste? Entonces, en chengue nosotros tenemos otro señor que es quien nos compra el producto allá. Lo del maíz, hacemos lo mismo, lo llevamos de aquí, en chengue. Y allá también hay un señor que es quien nos compra el maíz. En el corregimiento de chengue, las fincas no superan cada una las 50 hectáreas de extensión y sus tierras producen la comida necesaria para alimentar su población y la de caceríos aledaños. Hacemos una primera pausa y ya regresamos con más. Esto es Agricultura al Día, el renacer del campo colombiano. Nuestro siguiente invitado se llama Silfredo Fuentes, productor de plátano y habitante del municipio de Moñitos, en el departamento de Córdoba. Así es, Carolina. Además, preside la Asociación de Pequeños Productores de la Vereda de Membrillal. Es líder en el área de educación de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia y cofundador de la Fundación Planeta Rural. Para él es muy importante el amor por el campo, el cual quiere transmitir a los más pequeños, a quienes les enseña en un colegio de su municipio a sembrar plantas de plátano, producto muy importante en la economía de esa región. También ha contado con el apoyo del Minagricultura en su labor como guía para otros jóvenes y adultos que quieren seguir aprendiendo sobre esta tarea. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué han hecho? ¿Ustedes son qué? ¿Los superhéroes? ¡Súperhéroes! ¿Y qué hacen los superhéroes rurales? ¿Quiénes son los emprendedores, muchachos? ¡Nosotros! ¡Nosotros! Vamos a ir al cultivo a hacer la práctica. Hay cosas tan importantes en las que nosotros les enseñamos a estos jóvenes. Una de las primeras enseñanzas es que nuestra economía principal en nuestra zona es el plátano. Bueno, la pregunta técnica. ¿Cuántos meses demora una pasta de plátano en producir? ¡Eso! ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! En este caso, lo que hoy día hicimos fue enseñarles cómo cultivar una mata de plátano, la distancia entre mata, la profundidad, cuándo se selecciona la planta, en qué momento se debe extraer, en qué momento se debe cultivar. ¿Y cuál es ese objetivo? De cultivar una planta para el noveno mes, pues recolectar el producto. ¿Qué aprendo yo de la labor del campo en este colegio? Pues a cultivar los cultivos, a darles abonos y cómo hacer para que crezcan. A mí, anteriormente, como joven rural, me afectaba mucho, porque golpeaba mi autoestima como tal. Me sentía como que desplazado, como aislado de la sociedad. Y uno con el tiempo, luego de ese gran aprendizaje, ha ido entendiendo que si el campo es generador de alimento para el mundo, ¿por qué sentirse intimidado o no orgulloso de ello? Por el contrario, me siento más lleno de optimismo que soy del campo, que contribuyo al alimento de la mesa que llega a cada persona, tanto de mi país como del mundo. Una de las labores principales de poder enseñarles, educarles a los jóvenes desde niños, desde pequeños, hay que encargarles buenos valores. Y uno de esos buenos valores es sentir ese amor por el campo, valorar lo que se tiene, lo que nos rodea. Y el encontrar en un contexto rural es muy importante que estos jóvenes empiecen a empoderar de lo que tienen, para que sean los multiplicadores del mañana, para que contagien, para que hay una campaña muy interesante y que nos gusta. Que hayan más jóvenes rurales capaces de reconocer al mundo y decirles, somos jóvenes rurales y estamos construyendo un nuevo futuro, un nuevo país. Es importante aprender las labores del campo, porque así nos enseña más a valorar las cosas y a cómo se realiza todo este proceso. El Ministerio de Agricultura, desde 2013, hemos recibido gran apoyo, iniciamos con oportunidades rurales, que para nosotros fue la escuela de formación. Nos enseñó a ser los empresarios que hoy somos, los empresarios del campo. Bueno, y yo llegar acá a la organización, que son nuestra fuerte, nuestra base principal, que son nuestros padres, que son padres de muchos, son niños que tuvimos en la jornada de la mañana. Queremos también mostrarles que son ese tesón, ese hombro fuerte que sostiene a que estos niños día a día puedan ir a las escuelas, puedan ir direccionando su futuro a grandes cosas. Bueno, estamos buscando un relevo generacional entre jóvenes y adultos, o sea, que nosotros los jóvenes ya sepamos cómo producir el campo, qué es lo que se está haciendo y también continuar las mismas cosas de nuestros padres. Esos jóvenes hay que inculcarles el amor al campo, a trabajar la tierra, a cultivarnos, pero hacerlo de una forma respetuosa, no dañando, notando la tierra, los cultivos, sino de una forma respetuosa, amable y querernos, más que todo, amar a lo que hacemos. Si nosotros amamos lo que hacemos, lo vamos a hacer con amor, con respeto y tenemos esos valores que nos van a permitir decirle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que ellos siempre se permanezcan ahí en un nido y fortalecer así el agro colombiano. Colombia cultiva banano de calidad, siendo este un fruto muy apreciado en Europa, Carolina, en Estados Unidos, principales destinos de exportación. El urabán tioqueño, Magdalena y Guajira son las mayores zonas productivas en el país. ¿Quieres saber algunos de los beneficios? Cuente pues. Pues le cuento, José, que tiene un alto contenido en potasio y el hecho de que contribuye también a la salud del corazón. Es ideal para los deportistas y sabía que ayuda a los fumadores a evitar el uso del cigarrillo, esa necesidad que ellos sienten de fumar. Pero esto sí no lo había escuchado nunca. Bueno, pues aparte de eso, tiene un alto contenido de vitamina B6 y B12 que ayudan al cuerpo a recuperarse de la ansiedad que causa precisamente la falta de la nicotina. Y no solo eso, Carolina, expertos afirman que contribuye a ayudar a aumentar nuestra capacidad cerebral, brindándonos concentración y mejorando nuestros procesos de aprendizaje. Es tiempo de hacer una pausa y ya regresamos aquí, Agricultura al Día, con más historias de nuestro campo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y ya llegan los 60 segundos más importantes con las principales noticias y novedades de nuestro campo. El economista e historiador de la Universidad de los Andes, Javier Pérez Burgos, llega al Minagricultura en el cargo de Viceministro de Desarrollo Rural. Trabajaré todos los días por un campo con progreso y futuro para todos, afirmó. El ministro Andrés Valencia dio la bienvenida al nuevo funcionario en su calidad de experto en desarrollo territorial y rural. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, anunció la transferencia de 30 mil millones de pesos adicionales al programa de seguro agropecuario que estarán a disposición de los agricultores para financiar las pólizas que protegen sus proyectos productivos. Este incremento busca protegerlos de la variabilidad climática como sequías o inundaciones y vincular nuevos cultivos, explicó el ministro Valencia Pinzón. Aumentar el presupuesto de inversión y direccionar los incentivos a las coberturas de riesgos es uno de los motores para dinamizar la economía agropecuaria y devolverles la confianza a los productores agrícolas. Todos los productores agropecuarios pueden acceder a este incentivo. El pirarucú es un pez amazónico, el segundo de agua dulce más grande del planeta. Y en Colombia, Carolina y televidentes es propio de la cultura gastronómica de la región del Amazonas y la Orinoquía. Así que nos fuimos hasta Florencia en el departamento del Caquetá para conocer a Ingrid Olivera, quien nos preparó un exquisito ceviche de pirarucú acompañado de chips de plátano. Uy, es que se me hace agua la boca, José, delicioso. Y no veo la hora de aprender esta receta, por eso vamos a nuestra sección Sabor y Tradición, solo por Agricultura al Día. Muy buenos días, televidentes de Agricultura al Día. Nos encontramos en el Hotel Restaurante Las Garzas de Florencia, Caquetá. El día de hoy prepararemos la receta con un pez amazónico. Se trata de ceviche de pirarucú acompañado con chip de plátano. Los ingredientes para preparar una porción de esta deliciosa receta son 150 gramos de filete de pirarucú, un manojo pequeño de cilantro, una cebolla cabezona pequeña, un tomate, dos limones al cual sacaremos el zumo, un cuarto de pimentón rojo, una hoja de lechuga para decorar, plátano verde para sacar los chips que lo acompañarán, dos cucharadas de salsa de tomate, ají, sal y pimienta al gusto. ¿Quieren saber cómo se prepara esta receta? ¡Vamos! ¡Acompáñenme a mi cocina! Bueno, televidentes, ya nos encontramos en mi cocina. Vamos a iniciar con la preparación del ceviche de pirarucú. Tomen apuntes. Vamos a cortar nuestro filete de pirarucú en trozos. Después de tener picado nuestro pirarucú, lo vamos a colocar en un bol. Ahora procedemos a colocarle el zumo de dos limones. Ya que el limón activa y potencializa el sabor del pez y lo cocina. Revolvemos y dejamos reposar. Cogemos nuestros vegetales y vamos a picarlos. Cortaremos la cebolla y el tomate en cubitos pequeños para que sean agradables al gusto al momento que consumamos nuestra deliciosa receta. Y ahora procedemos a integrar el manojo de cilantro. Ahora revolvemos nuestros vegetales y así todos los sabores se mezclan para que nuestro ceviche empiece a tomar un sabor picantico. Los vamos a incorporar con el pirarucú que lo tenemos marinando en el zumo de limón. Revolvemos muy bien para que el filete de pirarucú tome sabor a la cebolla, al tomate, al cilantro que hemos picado. Y luego vamos a sazonar dos cucharadas de salsa de tomate. Adicionamos también una pizca de pimienta y una pizca de sal. Mezclamos muy bien. El pirarucú tiene un sabor bajo en bacalao. Entonces es bastante agradable. Te deja un buen sabor en la boca. Y su carne es muy suave. Y por último, le agregamos ají al gusto. Como todo plato especial, necesita un acompañamiento. Vamos a preparar chips de plátano verde. Pelamos el plátano para luego proceder a sacar nuestras tajaditas de chips. Sacamos nuestros chips y los colocamos uno a uno para evitar que se nos peguen. Y así al momento de la decoración en nuestro plato se verán muy bonitos. Después de que nuestros chips están dorados y no los podemos dejar quemar, los escurrimos bien y los dejamos reposar un poco. Ahora pasamos a mi parte favorita, emplatar. Para ello, colocamos la hoja de lechuga dentro de la copa. Y es política para nosotros que todos los productos que usemos sean producidos en nuestra región. Para demostrarle a nuestros campesinos y productores la gran labor que hacen dentro de la cadena alimenticia que incentiva el agrocolombiano. Le invitamos a conocer el trabajo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la página www.minagricultura.gov.co En redes sociales, usted también puede seguir la labor de la cartera agropecuaria en Twitter como arroba minagricultura. Y en Instagram lo encuentra como arroba minagricultura. Y para ver este u otros capítulos de este programa, puede hacerlo a través de nuestro canal oficial en YouTube, Agricultura al Día, donde encontrará las mejores imágenes de nuestro campo colombiano. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. A ustedes mil gracias por acompañarnos, como siempre, de lunes a viernes en punto de las 5 de la mañana por este el Canal 1. Chao.